Es un secreto, tu mirada y le envía un resentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, es un secreto, es un secreto Mi besita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere El día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese es testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' ser soy temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tardios temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nunca más tu mujer Imposible el celibato yo te mal trato Y de tu cuerpo soy un tecato Y de tu cuerpo soy un tecato Y de tu cuerpo yo no comparto Y siempre te rompo toda mi parte Imposible el celibato si me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere De ti yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Tanto el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y no es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste lo que sí Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Dale, 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 bebé Dale, dale Besito 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 Besito